Como le dije antes del corte, el día de hoy me acompaña el diputado local, Luis Moreno, diputado, muy buenas noches y sobre todo gracias por estar aquí. No, al contrario, Gustavo, es un honor estar aquí en tu programa. Diputado, pues uno de los temas centrales ahorita en el Congreso local, no se dice de interés de los diputados, pero de muchos ciudadanos, es el financiamiento de los partidos políticos. Muchos pensamos, aquí lo he expresado, que los partidos cuentan con demasiado dinero, creo que no es algo que yo piense, no, es algo bastante evidente. Ayer estuvieron aquí los muchachos que impulsan Sin Voto No Hay Dinero. Comienzo preguntándole qué pasó con esta iniciativa. ¿Ustedes en el Congreso no quisieron apoyarla? Mira, la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero no solamente ha sido propuesta por algunos grupos ciudadanos, sino también al interior del Congreso, el diputado Juan Montoya, de Movimiento Ciudadano, y dos legisladores más nos sumamos a su propuesta, que es idéntica a la que los muchachos que encabezan este grupo social aquí en Mexicali han planteado. Y también otros grupos sociales, un grupo de abogados presentaron una propuesta similar. Nosotros creemos que esa propuesta sí es viable y se va a discutir próximamente en la Comisión de Gobernación y Legislación y también en la de Reforma del Estado. Yo lo que le digo a las personas que piensan que esta iniciativa es muy viable para el Estado es que quizás todavía hay otra propuesta de mayor alcance y que tiene que ver no condicionar el dinero público a conocer los votos o el resultado de una jornada electoral, sino de tajo quitarle ya el dinero a los partidos políticos. Es decir, que no hay dinero con o sin votos, ¿no? Con o sin votos no hay dinero. Porque tú bien dijiste, Gustavo, ahorita que tocaste este tema, es un agravio a la ciudadanía, es ofensivo a las carencias de la población. Ahorita en los hospitales de salud pública hay familias que están viviendo tragedias, verdaderas tragedias. Y el gobierno dice que no hay recursos para poder atender a esas personas. Lo mismo pasa en educación, las finanzas públicas están colapsadas, no hay obra pública. Y el gran argumento del gobierno para no dar dinero, para no ejercer sus responsabilidades, que no tenemos de dónde. Pero los partidos políticos tienen millones de pesos en sus finanzas. Entonces, lo que un servidor está planteando es retirar el financiamiento público a los partidos políticos y que solamente se sostengan por la cuota de sus simpatizantes y de sus militantes. Porque también es muy ofensivo que la sociedad esté financiando partidos por los cuales nunca votaría. Partidos políticos que han saqueado, que han traicionado en este país la confianza de los ciudadanos y que con nuestros impuestos vamos y les pagamos sueldos y les pagamos sus nóminas y sus proyectos políticos. Entonces, yo lo que planteo es que entremos a una reflexión todavía más profunda que es retirar ya de una vez por todas el dinero a los partidos políticos por las condiciones sociales que privan en nuestro Estado y en el país. Yo comparto, diputado, lo que está diciendo. Ayer lo comentaba. ¿Cómo es posible si yo, por ejemplo, hablo a título personal, no formo parte ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena, ni del PRD, ni de ningún partido político? Claro, o el que usted, por el cual usted está ahorita en una curula en el Congreso local. Pero aún así, a pesar de que yo no formo parte de ningún partido político, seguramente la mayoría de ustedes en casa tampoco forman parte y tenemos que mantener a los partidos. Uno de los argumentos para rechazar sin voto no hay dinero en el dictamen que tengo entendido encabezaban el diputado Bernardo Padilla del PRI y Andrés de la Rosa del PAN era que algunas personas se benefician de los recursos de los partidos. Algo que se me hace inconcebible. Claro que algunos se benefician. Es obvio, por eso quieren que las cosas sigan igual. Sin embargo, diputado, lo que usted plantea, que si bien es cierto va más lejos y nos encantaría que no reciban un solo centavo, que como gimnasio paguen los miembros su mensualidad y de eso se mantengan. Sin embargo, si no se pudo por el momento, sin voto no hay dinero, ¿realmente cree que sea viable? ¿No es un sueño guajiro que alcancemos algo como que no les toque ni un solo centavo? ¿Sabes qué es la ventaja de estar aquí en Baja California? Es que los sueños guajiros están cumpliendo. Nunca pensamos que una ley del agua tan privatizadora como la que se presentó hace año y medio iba a tener marcha atrás. Nunca pensamos que un reemplacamiento que se generó a través de la Secretaría de Finanzas, que era a todas luces injusto para mucha gente, iba a tener reversa. Entonces, aquí en Baja California se está construyendo algo donde la ciudadanía está planteando cosas y están ocurriendo. Yo sí creo que estamos muy cerca de poder generar iniciativas como estas, de gran alcance, ciudadanías que la sociedad ha estado planteando desde hace mucho tiempo y yo sí creo que van a pasar. Producto de eso, digo, lo vemos todos los días en las calles, la discusión pública aquí en Mexicali es súper importante. Yo vengo de Tijuana y yo te puedo decir, Gustavo, y decirle a la gente que en cuanto bajo la rumorosa, aquí se respiran vientos de cambio. Y tú vas a los restaurantes y vas a otros lugares y la gente está hablando, está discutiendo lo que a todos les atañe. Es una discusión política como se ve en las grandes capitales del mundo. Y yo creo que aquí en Mexicali se está consolidando una capital político y social de cambio de transformación. Entonces, yo soy optimista de que iniciativas como esta, te lo digo con toda franqueza, de retirar el dinero público, sí pueden prosperar porque hay una ciudadanía no apática, sino participativa. Y esa es una gran ventaja que necesitamos aprovechar. Ahora, hay otra reforma, diputado, que usted presentó, relacional, proceso electoral muy importante que se va a vivir, no este año, ahorita lo he dicho aquí también, estamos mareados con 2018, pero se viene algo importante el próximo año 2019. Lo que usted propone es que sea completamente transparente, público y abierto el proceso, que se pueda seguir el conteo de votos, tengo entendido, a través de Internet. Y si se llega a caer el Internet, si se va la señal, que momentáneamente se detenga el conteo hasta que otra vez esté la señal y todos podamos ver la transmisión. Sin embargo, según sus declaraciones, creo que a Clemente Custodio Ramos, que es el consejero presidente del Instituto Electoral, no le gustó la propuesta. Otra propuesta que yo comparto, otra, insisto a título personal, me agrada este tema, que podamos seguir el cómputo de votos con total transparencia. ¿Por qué a don Clemente no le habrá gustado, diputado? Bueno, primero, si me permites, me gustaría solamente complementar lo que tú ya bien explicaste. Lo que queremos es que un principio constitucional que norma un proceso electoral se cumpla a cabalidad, y es el principio de máxima publicidad. Es decir, que aquello que ocurre en un espacio donde solo pocos se enteran pueda ser difundido para que todos se enteren y no solamente unos cuantos. Y en ese espacio donde solamente están los representantes de los partidos políticos y las autoridades electorales y se da el cómputo de votos, pues pueden pasar muchas cosas, como ha sucedido en la historia reciente de nuestro país. Entonces, pues para evitar suspicacias, como tú decías al iniciar también este noticiero en el tema de la posibilidad de un fraude, es simplemente evitar suspicacias y darle argumentos a las personas que una y otra vez comentan que los procesos son viciados por falta de transparencia, pues para evitar todo eso, lo que se está proponiendo es que efectivamente, como bien dices, en el momento del cómputo de los votos se puede estar transmitiendo a toda la ciudadanía a través de los medios nuevos, novedosos, vanguardizas, como pueden ser redes sociales, el cómputo de los votos y que si en algún momento esa transmisión se interrumpe, entonces se interrumpa también el cómputo y efectivamente entrevistaron al presidente del órgano electoral, no vio con mucha simpatía esta propuesta, sin embargo, debo decir y decirlo públicamente y aprovechando tu espacio, que yo ya sostuve una conversación con el presidente del Instituto Estatal Electoral y él manifiesta, bueno, que él es respetuoso de las iniciativas que los legisladores presentemos en nuestro derecho que tenemos para presentar iniciativas y que el órgano electoral va a acompañar toda disposición que nosotros presentemos, la va a acatar y la va a atender respetando nuestra investidura y nuestra soberanía. Entonces, podemos estar tranquilos de que don Clemente Custodio Ramos no esconde nada, como usted comentara, diputado. Bueno, yo no soy una persona que suelo poner las manos en el fuego por nadie en la política, pero quiero pensar y quiero creer que las personas cumplen su palabra y si él ofreció su palabra y empeñó su voluntad de tener un proceso limpio y transparente y de acatar las disposiciones que el Congreso disponga, pues no tengo por qué no creerle, ¿no? Vamos a hacer, diputado, rápidamente una pausa comercial. Al regresar, quiero que platiquemos sobre otro tema muy polémico, el caso del integrante de Mexicali Resiste, León Fierro, en el cual he visto que usted también ha comentado cosas al respecto. Hacemos la pausa y regresamos. Esto es Ciudadanos 2.0, pausa comercial, rápidamente regresamos. Marta Alicia se comunica y dice, yo no creo que sean amenazas de los del PAN, más bien son advertencias. ¿Quién dice que no les vuelvan a hacer lo mismo? Ya sabemos cómo está en el olvido el gobierno. Lorena Navarro dice, fraccionamiento Villas del Arcón, todos los días hay apagones de luz y no sabemos a qué se debe eso. Al día son cuatro veces las que sucede, dice Lorena. José Luis dice, San Felipe ya debería de ser municipio, es una joya lo que tenemos, lástima que el gobierno no sepa pulirlo. Martín Castro dice, camión 545 de algodones, el camionero nunca prendió la refrigeración, el día de ayer se le dijo y nos ignoró. Cuando venían hasta niños chiquitos en el camión, ahí está el reporte de Martín para el Ayuntamiento de Mexicali, no que los transportistas ya se iban a portar bien. Lupita dice, me encanta este programa tan hermoso, es el mejor conductor que tiene Canal 66, felicitación por su programa, Macalpin, ha de ser mi tía Lupita por decir un comentario tan buena onda. La señora Hernández dice, diputado Luis Moreno no es de su competencia el cero financiamiento, eso es de los diputados federales, señor Hernández, ya resolvió la corte que sí, es competencia de los diputados locales, así que en este caso, sí le correspondería al diputado Luis Moreno y la profesora Leticia Rangel dice, felicitación al diputado Luis Moreno por su propuesta y por ser un excelente diputado, lo ideal es quitarle el dinero a los políticos, dice la profesora Leticia. Diputado, seguimos platicando, le decía antes del corte el tema de León Fierro, ¿qué opina? Ha generado mucha polémica que si realmente los 20 días, tengo entendido que estuvo en prisión, fue un preso político, que si León Fierro realmente había cometido una conducta indebida, ¿qué le parece todo este tema? Mira, yo lo que dije en el Congreso, en el Pleno del Congreso y en la tribuna, fue que este era el peor momento para tener un activista social en prisión, porque es un momento de mucha frustración y de mucho coraje de la sociedad que vea muchos delincuentes estar en las calles después de ser detenidos por la autoridad. Baja California es un estado donde los delitos en un 90% quedan impunes y donde la gente ya sabe que si la policía detiene a un delincuente en unas horas va a estar de nuevo en las calles. Entonces, mientras no se resuelve ese grave problema de la impunidad, de la falta de justicia, lo peor que puede hacer un gobierno es tener una justicia selectiva y que en el caso de este activista social, llámese quien sea, si tenga la sentencia definitiva de prisión oficiosa, que pase su proceso dentro de prisión, cuando muchos delincuentes lo hacen en las calles. Y yo lo que digo y lo sostengo es que la gente prefiere ver a muchos delincuentes que saquean la hacienda pública en prisión y no tanto aquellos que luchan por defender lo nuestro. Sin embargo, a final de cuentas los que delinquen deberían de estar todos en prisión, independientemente si te robaste un cacahuate o te robaste 500 millones de pesos, por supuesto, la pena debe ser distinta, pero a su entender León Fierro sí había cometido un delito o en realidad no había hecho nada incorrecto. Pues yo no seré quien juzgue si lo hizo o no, ya será la juez correspondiente. Yo lo que digo es que ese proceso lo debe de enfrentar en libertad, porque el hacerlo en prisión era un terrible mensaje de un gobierno hacia la sociedad o de una autoridad hacia la sociedad de que la justicia sí puede ser selectiva. O sea, ¿qué mensaje le mandas a la sociedad que todos los días va al Ministerio Público a exigir que le sean regresadas las cosas que se les robaron, a exigir que se les haga justicia incluso para casos tan lamentables como homicidios y nadie les hace caso? Pero en este caso en particular, pues sí la justicia fue pronta y expedita. Entonces, yo lo que decía el mensaje era que el gobierno del Estado tiene que ser muy cuidadoso con el mensaje que está mandando a una población cansada y frustrada de tanto abandono. Ahora, siguiendo con o regresando a los temas legislativos, también otro tema muy interesante es el de la reelección. Ya va a existir en nuestra entidad y en todo el país, ¿no? El tema de la reelección en algunas partes ya se aplicó. A mí me parece interesante esta figura porque puede combatir el tema de los chapulines, no tiene que andar brincando de un puesto a otro como tanto, digamos, los ciudadanos. Si eres buen funcionario, por ejemplo, si eres un buen diputado y te quieres reelegir y la gente realmente reconoce que fuiste buen diputado, bueno, pues entonces te van a dar chance de que continúes. Sin embargo, lo que se aprobó también, diputado, es que cuando busquen la reelección, es decir, cuando estén en campaña para reelegirse, continúen en el cargo. Esto también genera polémica. ¿Por qué considera es importante o considera correcto que puedan permanecer en el cargo mientras están buscando la reelección? No, yo no estoy de acuerdo y esto fue uno de los motivos por los cuales el dictamen de reforma electoral se regresó a comisiones. Porque no había consenso entre los diputados el pasado jueves para aprobar esto que tú estás comentando y para mí es muy importante un espacio como este, Gustavo, porque a mí me permite informarle a la gente y escuchar de la ciudadanía su opinión. miren, el asunto es el siguiente, ya como bien dices, la reelección es una realidad en el país, sin embargo en Baja California todavía no está reglamentada la reelección y tenemos hasta el 10 de junio para hacerlo. Ese día se vence el plazo constitucional para poder celebrar todo tipo de reformas constitucionales electorales y el gran tema es si los servidores públicos que se quieren reelegir deben o pueden permanecer en su cargo entonces esto significa lo siguiente que un presidente municipal póngale usted nombre y apellido un regidor póngale nombre rostro y apellido o un diputado local puede ir a hacer campaña permaneciendo en su cargo y gozando de su sueldo de inmediato la sociedad va a decir no igual que algunos de nosotros legisladores porque es algo a todas luces inmoral más no ilegal porque ya hay una sentencia de la Suprema Corte de agosto del año pasado donde la legislatura de Yucatán puso o ordenó en la legislación local en la constitución local licencias forzosas para aquel que se quiera reelegir y entonces pues se fueron un grupo de diputados a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dijo que está en todo su derecho el legislador para permanecer en su cargo y fue una sentencia unánime entonces ahora nosotros en Baja California casi un año después tenemos una disyuntiva la presión social que exige que un legislador pida licencia y no utilice su cargo para reelegirse por todo lo que eso implica o respetar una sentencia ya de la Suprema Corte de Justicia entonces para resolver ese problema los diputados que tú mencionaste hace rato plantearon dejarlo aquí a nivel local en la constitución en la constitución local perdón como algo opcional es decir el legislador podrá o no podrá solicitar licencia ahora este tema todavía no está acabado ni agotado todavía el día de mañana vamos a volver a sesionar y va a ser muy importante la opinión de la sociedad muy importante yo en lo personal les dejo mi teléfono 664-628-0200 mis redes sociales Luis Moreno Hernández porque yo la verdad para tomar una decisión tan determinante necesito consultar a la población ciertamente nosotros no podemos como legislatura contravenir disposiciones de la corte porque eso también genera un precedente muy negativo para el estado no podemos decidir cosas que luego la Suprema Corte nos enmiende porque también se ve un ejercicio poco profesional de nuestra parte pero tampoco podemos dejar de escuchar la voz de la gente entonces lo que queremos Gustavo un grupo de legisladores es dejarle la carga moral al legislador al regidor o al alcalde de una sociedad que le diga aunque la ley no te obliga nosotros si te exigimos que pidas licencia y por ningún motivo se te ocurra ir a una campaña electoral porque eso implica utilizar recursos públicos seguir gozando de sueldo y eso genera inequidad con otro competidor que no tiene esos privilegios o que no tiene esa posibilidad de contar con ese respaldo institucional entonces hoy lo que yo vengo a plantear a través de tu programa es que la propia sociedad respalde esta propuesta para que sean quienes se quieran reelegir los que tengan la obligación de responderle a la gente porque decidieron quedarse en el cargo yo te puedo adelantar que sé de algunos legisladores que se quieren reelegir y si van a solicitar licencia habrá que ver quienes no quieran y por qué si pareciera que por el hecho de ser opcional la mayoría va a decir no pues me quedo en el cargo me quedo gozando del sueldo pero si sucede lo que usted comenta diputado entonces podría venir un voto de castigo si la ciudadanía comprende o no está de acuerdo con que permanezca en el cargo si quiere seguir en él es correcto sin duda y si adelanto que si nosotros esta legislatura en la próxima sesión del congreso decidimos poner ahí en la constitución una disposición de licencia forzosa la suprema corte de justicia va a hacer lo mismo que ya hizo en Yucatán de quitar ese candado y permitirle al legislador al regidor al miembro del ayuntamiento que pueda permanecer en su cargo entonces lo que nosotros queremos hacer hoy es ya lo decía dejarle la carga y la presión moral a quien se quiera reelegir y que nos explique por qué decidió quedarse seguir utilizando el recurso público la infraestructura administrativa de un gobierno para tratar de llegar de nuevo a su posición pues estaremos muy al pendiente del nivel moral con el que cuenten aquellos que buscan reelegirse diputado gracias por estar aquí muy buenas noches y vamos a estar obviamente muy al pendiente de todas estas reformas que me parecen trascendentales para el próximo año dos mil diecinueve al contrario muchas gracias por el espacio gracias también a todos ustedes el señor Antonio se comunica y dice que le quiten presupuesto a justicia alternativa porque es mucho edificio y funciona con pocas bases legales no apoyan mucho con lo legal traen otra mentalidad dice Antonio y Ramón dice felicitación por el programa y saludos al diputado Luis Moreno dice Ramón gracias a todos ustedes yo me despido no sin antes como siempre recordarles que ningún político absolutamente ningún político va a cambiar las cosas los únicos que podemos cambiar las cosas somos nosotros los ciudadanos pero para ello requerimos estar mejor informados requerimos ser más participativos necesitamos ser mejores ciudadanos necesitamos ser un ciudadano 2.0 mi nombre es Gustavo McAlpin muy buenas noches gracias a todos